Ahora sí vamos a darle paso a la doctora Nora para la conferencia sobre el enfoque diagnóstico de talla baja. Bueno, entonces, continuando con la presentación, les estaba comentando ahorita con respecto a la evaluación de la talla baja, la edad, peso y población de referencia y también la velocidad de crecimiento que esté por debajo del percentil 25 en las curvas específicas para velocidad de crecimiento que están dispuestas para ello y que eso nos refleja que inclusive un paciente que aún que no esté por debajo de menudo de presiones estándar, aún teniendo inclusive una curva aparentemente normal, si su velocidad de crecimiento está persistentemente por debajo de ese límite, habría que hacer el enfoque de un hipocrecimiento. ¿Listo? Para la evaluación del crecimiento, entonces hay que tener en el examen físico un análisis detallado de la antropometría. También en la antropometría no solamente es contar con peso, talla, sino que ahorita veremos que es muy importante evaluar la proporcionalidad de los segmentos corporales. Entonces, eso es lo que nos va a definir si un paciente pudiera tener o no una talla baja simétrica o asimétrica. Las curvas de crecimiento, en este momento estamos utilizando las curvas colombianas de crecimiento que están dispuestas basadas en nuestras propias estadísticas, si bien tenemos también las curvas OMS, según las recomendaciones de las guías de evaluación del crecimiento en niños menores de 10 años, por debajo de los 5 pudiéramos usar OMS, si hay alteración pasamos a curva colombiana y ya entre 5 y 10 años utilizamos la curva colombiana directamente. Esto se basa además también en que todas las guías internacionales hablan que si el país dispone de curvas propias es mejor usarlas por nuestro propio antecedente poblacional, toda nuestra estructura étnica que define pues cómo es nuestro crecimiento genéticamente. También hay que tener en cuenta la talla familiar, que para eso se usa el cálculo de la talla media parental y hay que tener muy bien un pilar que se debe considerar en todo el enfoque de niño con talla baja y es la evaluación de la edad, o sea, saber si está concordante, atrasada o adelantada. Sabemos que el crecimiento es el producto de un conjunto de factores que van desde los factores genéticos que pueden determinar hasta un 80% del resultado de la talla final, pero también están factores relacionados con el estado de salud, los factores endocrinológicos, factores paracrinos, el estado nutricional y muchos factores más. Aquí les traigo la gráfica del eje de la hormona de crecimiento y de la IGF-1 o somatomedina C, cómo se hace interacción desde la sensación de la hormona de crecimiento en la hipófisis que llega hasta el hígado y ya de ahí en el hígado induce la producción de la somatomedina C o IGF-1 que en conjunto con el complejo ternario, que son otras proteínas que la acompañan en su transporte, llega hasta el núcleo de crecimiento en el hueso e induce la proliferación de las células del cartílago que hacen parte de ese núcleo de crecimiento que va a ser la elongación del hueso y el crecimiento final. Tradicionalmente en los últimos años siempre nos hemos fijado mucho en este eje y en todas sus complejas interacciones, tan es así que en este momento el tratamiento digamos crucial para algunas de las alteraciones de crecimiento es el uso de precisamente el reemplazo con hormona de crecimiento, pero como ya veremos esto no es lo único y el futuro en crecimiento está dado es en la placa de crecimiento, por eso les traje esta diapositiva porque aquí precisamente como ustedes pueden observar en las epífisis tenemos las células de cartílago que tienen distintas fases de proliferación y maduración y entre ellas hay una compleja interacción que lleva a no solo recibir estímulos a nivel hormonal y a nivel de factores de crecimiento sino también entre ellas hay una digamos estimulación tanto autocrina como paratrina que lleva a que ese cartílago se desarrolla adecuadamente. Cuando hay mutaciones en los distintos genes que vemos acá en la parte derecha de la gráfica, cuando hay mutaciones en los distintos genes que llevan al disbalance en esa maduración del núcleo de crecimiento se dan trastornos del crecimiento complejos y por eso es que decimos que la placa de crecimiento es digamos el presente y más que todo el futuro en los tratamientos de crecimiento porque allí veremos muchos blancos terapéuticos y muchas estrategias nuevas terapéuticas que se podrán implementar. Sin embargo, si bien estamos hablando de medicina de alta precisión, no podemos desconocer que tenemos que basarnos en la clínica muy detallada y semiológica para poder definir cómo es el mejor enfoque de algo tan amplio y tan complejo como son las diferentes causas de talla baja en los niños. Para eso entonces ustedes bien saben que hay que hacer una historia muy detallada con respecto a los antecedentes perinatales, saber si hay problemas de restricción de crecimiento intrauterino, si es un niño pequeño para la gestacional, qué patologías acompañan a ese paciente si tiene una patología crónica como pudiera suceder pronto con el enfermo renal crónico que pudiera dar al traste con el crecimiento, las alteraciones de neurodesarrollo que pudieran acompañarse en ciertos síndromes, el desarrollo puberal que definitivamente nos impulsa el crecimiento y si está atrasado esto nos va a llevar a otras alteraciones. Entonces los antecedentes nutricionales como causa principal de retraso de crecimiento en nuestro medio, la historia familiar evidentemente por la parte genética y las curvas preas de crecimiento que como les decía en la parte inicial hay que ver cómo estaba creciendo el niño antes, cómo está ahora y cómo seguirá después para ver en forma dinámica cómo es ese comportamiento de su crecimiento y saber si va por el mismo carril o si se está desacelerando. También en el examen físico es muy importante hacerle una detallada evaluación de todas las características fenotípicas, si hay dismorpias, cómo están los distintos órganos y sistemas. Para eso entonces hay que quitarle la ropa al niño definitivamente hay que hacer una evaluación muy detallada en esa parte y aquí hago énfasis en las proporciones corporales que era lo que les comentaba ahorita para saber si hay alguna alteración que nos debe evaluar si es una talla baja armónica o disarmónica. Precisamente frente a eso acá tenemos la evaluación de los segmentos corporales que básicamente vamos a evaluar como dos grandes cosas. Uno es la envergadura que se evalúa con los brazos extendidos, se mide la longitud de la envergadura y se compara con la talla. En los niños pequeños la envergadura será menor que la talla pero en los niños ya más avanzados en su base alrededor de 10 a 12 años se hace igual y ya cuando entran en la pubertad esa envergadura se hace más larga que la talla precisamente por el estirón de la pubertad. Entonces cuando vemos que en un adolescente la envergadura es más corta, que no tiene esa relación envergadura-talla de diferencia de 4 o 2 centímetros dependiendo del sexo, tenemos que empezar a sospechar que hay acortamiento que puede estar sugiriendo una probable displace esquelética. Y de la misma manera la evaluación del segmento superior e inferior. Eso se evalúa tomándolo de dos formas. Uno es obteniendo la talla asentada que nos daría el segmento superior y se haría la relación con respecto a la talla total o de manera más simple envidiendo desde la síntesis del cubis hasta el piso y con eso calculamos el segmento inferior con lo cual nos daremos cuenta según la relación si ese crecimiento es proporcional o no. Entonces si tenemos por ejemplo un niño que tiene un segmento superior predominantemente más largo que un segmento inferior quiere decir que sus piernas no están creciendo bien y que probablemente es un acortamiento esquelético de su crecimiento o por el contrario si en esa relación él tiene un tronco muy pequeño quiere decir que su crecimiento de columna no se sandra adecuadamente que también puede haber una displace. Al nacer esa relación del segmento superior versus el inferior es de 1.7 y en los adolescentes ya con la pubertad debería ser menor de 1 esa relación y eso lo calculamos en el examen físico tomando la talla menos el segmento inferior y a su vez dividiéndolo por el segmento inferior como se demuestra acá. Entonces acá en este flujo grama mostramos que dentro de las causas de talla baja debemos clasificar si son variantes normales o variantes patológicas. Dentro de las variantes entre comillas normales hemos tenido tradicionalmente el concepto de talla baja familiar y retardo constitucional del crecimiento pero en las variantes patológicas ahí es donde viene lo que les decía ahorita con el examen físico definirse es una talla baja armónica o proporcionada o disarmónica o desproporcionada. A su vez la que es armónica la que aparentemente sus segmentos están bien puede ser prenatal o postnatal dependiendo de estas distintas causas como se muestran acá en la diapositiva como pueden observar son muchas condiciones materno-petales en la prenatal o condiciones multisistémicas en la postnatal que pudieran llevar a talla baja. Resalto que las causas endocrinológicas son menos del 5%. A veces pasa que en las remisiones el paciente llega con estudios no tan completos de la parte sistémica pero llega con una hormona de crecimiento ya medida y realmente primero hay que descartar esas otras alteraciones multisistémicas que pudieran estar dando ese retraso de crecimiento. Acá a la derecha vemos si hay una talla baja desproporcionada y hay que pensar en desplazos esqueléticos, enfermedad metabólica o sorraquitismo que ahorita lo miraremos con más detalle. Esta diapositiva me parece importante porque siempre que estamos enfocando a los niños con talla baja debemos tener muy presente cuáles son los estudios que debemos solicitar para que no se nos vaya a pasar por alto alguna de esas enfermedades sistémicas que les comentaba y que pudiera ser la causa de talla baja en los niños. Entonces en ese primer acercamiento debemos descartar alteraciones como anemia o infecciones o signos indirectos de deficiencia de hierro usando el hemograma completo y la ferritina, alteraciones inflamatorias con sedimentación y PCR, buscar todas las alteraciones renales y trastornos electrolíticos como ya nos ha explicado ahorita Richard con la parte de la evaluación de la función renal, pero también todos estos electrolitos incluyendo calcio, postro y postfatase inclusive para ver esa parte de riesgo de raquitismos, evaluar pH y gases para ver si hay acidosis tubular renal, el neuroanálisis que también es muy informativo, el coproscópico para ver si hay alteraciones gastrointestinales, la función que hoy día es la glucemia y GP1 que es el factor de crecimiento derivado de la acción de la hormona de crecimiento que nos va a hablar de deficiencia o de resistencia a la hormona de crecimiento, la edad ósea que es fundamental para ver la maduración y que puede verse afectada en distintas condiciones tanto endocrinológicas como no endocrinológicas y la función hepática. Estos son los exámenes iniciales, tenganlos muy presentes para cuando vean a sus niños con talla baja. Y ya más adelante, dependiendo de ya condiciones más específicas según el enfoque, habrá que hacer unos estudios más avanzados para descartar enfermedad celíaca, símbolos mediocuching, que es cuando crecen mal y fuera de eso aumentan de peso de manera masiva. Siempre en toda niña con talla baja, así no tenga dismorquias, hay que pedir el cariotipo para evaluar síndrome de Turner y si hay alteraciones dismorfológicas en otro tipo de pacientes, pueden igual evaluar el cariotipo para ver si hay alteraciones cromosómicas. Hay que ver los rayos X de huesos largos columna y pelvis cuando sospechamos espacia esquelética, como les decía ahorita, que sería la talla baja con desproporción de segmentos. Y también habría que ver la perrocinética, un complemento de esta proteína transportadora de IGP-1, que es muy útil en los menores de 3 años, en los niños con desnutrición y nos ayudaría a complementar el enfoque de la análisis de la deficiencia o la resistencia a la hormona de crecimiento. Y de manera más avanzada, los test de estímulo, que son las parodinámicas para evaluar la producción de hormona de crecimiento a través del uso de estos distintos fármacos para después de dos evaluaciones definir si hay deficiencia o no de hormona de crecimiento cuando ambos retos estén por debajo de 7, sumados a una dosa atrasada, una IGP-1 baja y una velocidad de crecimiento también baja. Entonces, en este flujo grama, quise traérselos porque les decía que tradicionalmente se había considerado la talla baja familiar y el retardo constitucional como las variantes, entre comillas, normales de crecimiento, pero cada vez más se le está dando la importancia que realmente, probablemente estas dos condiciones están en el contexto de lo que conocemos como la talla baja idiopática, que es el 60-80% de todos nuestros casos. Y que precisamente tenemos todavía muchas cosas que nos faltan por conocer sobre precisamente esas múltiples causas de talla baja que apenas todavía se están investigando, pero que precisamente con la medicina alta precisión, cada vez se va logrando más conocimiento frente a esto. Entonces, si vemos que esa posible talla baja idiopática se asocia con talla baja familiar, dependiendo de las condiciones clínicas del paciente, se puede hacer una valoración genética complementaria para poder determinar si detrás de esa talla baja familiar hay un sustrato genético que esté llevando a ese compromiso sucesivo en las generaciones de ese retraso del crecimiento. Y hablando ya de la talla baja patológica, como decíamos, si es desproporcionada, inmediatamente evaluar displasias esqueléticas, ratiquismo, hipofosfatase, pasar a hacer todo lo que ya Richard explicó sobre el metabolismo fosfocalcico, obviamente ver la serie ósea completa y según cada hallazgo, pues hacer el tratamiento específico. Y en el caso de que sea una talla baja proporcionada, habría que ver si estrenatal o postnatal, como ya lo habíamos ahorita, los estrenatales serían aquellos que quedan pequeños gestacionales y que habría que hacer el enfoque específico según cada caso. Y en los postnatales, evaluar las distintas enfermedades sistémicas y si ya éstas se descartan, y más específicamente evaluar las causas endocrinológicas o inclusive si no se encuentran y ya pasaría a ser una talla baja idiopática, entonces de ahí pasar a los estudios genéticos. La talla baja idiopática, como su nombre lo indica, es aquella en la que desconocemos la causa y para poder definir esto, eso es casi que un diagnóstico de exclusión porque cuando decimos idiopática fue porque le hicimos todos los estudios. En la talla baja idiopática, que representa el 60-80% de los casos, si son niños que estén entre menos 2 y menos 3 desviaciones estándar, pudieran ser probablemente esas variantes normales, pero si están por debajo de menos 3 desviaciones estándar, eso hay que considerarlo patológico, hay que estudiarlo de manera detallada y avanzada. ¿Cómo se diferencia la talla baja familiar del retardo constitucional? Evidentemente por el antecedente de talla baja en los padres, en el caso de la talla baja familiar había un desarrollo de puberal normal en los padres, mientras que en el retardo constitucional se hereda de ellos, que precisamente ellos también se maduraron tardíamente, la longitud del nacimiento es normal en ambos tipos, el crecimiento es normal en los primeros 2 años y es lento en el retardo constitucional, el crecimiento de los 2 años a la pubertad es normal en la talla baja familiar, conservando una buena velocidad de crecimiento, mientras que sería algo más lento en los niños con retardo constitucional, la edad 12 en la talla baja familiar es acorde, es concordante, mientras que este es un carácter muy específico del retardo constitucional, es que la edad 12 es muy atrasada, el inicio puberal estaría normal en la talla baja y estaría retrasado en el retardo constitucional del crecimiento. La talla adulta final va a ser baja en los de talla baja familiar y va a ser normal en los que tienen retardo constitucional, porque van a tener un crecimiento ya más tardío, cuando ya dan el impulso de la pubertad más tardíamente. Entonces, como les decía, la talla baja de hiopatía es de 60 a 80% y la talla baja patológica es de 20 a 40% y entre ellas tenemos múltiples causas. Entonces, ¿por qué hablar de esto en este tipo de eventos sobre medicina de alta precisión? Si se dan cuenta, el 60 a 80% están catalogados como causas idiopáticas, pero realmente es que estamos desconociendo esa multiplicidad de alteraciones subyacentes que están en el trasfondo de la talla baja. Por eso estas distintas publicaciones nos hablan de si realmente la talla es idiopática, qué evaluación detallada debemos hacer para poder definir que un niño realmente es idiopático. Entonces, se dice, por ejemplo, que los signos de distancias esqueléticas que sean leves y se pueden ver hasta en un 33% de los supuestos pacientes con talla baja idiopática, más aún si tienen algún padre afectado con talla baja. De ahí la importancia de hacer un análisis muy acucioso, porque si bien los exámenes pueden salirles normales dentro del estudio convencional, es el examen físico, el análisis de la historia, el análisis de la curva de crecimiento de su familia, con la ausología que nos va a permitir definir esa proporcionalidad de los segmentos, lo que nos va a llevar precisamente a hacer un estudio detallado y a que nos vayamos por esta rama de la derecha del estudio genético, donde se le puede hacer, dependiendo de si hay sospecha de una causa monogénica, se le podría hacer un estudio específico como en el caso del Genshox, que ya lo vamos a definir, o si no es específico de una causa monogénica, habría que pasar a estudios más avanzados como los estudios a través de exoma. Obviamente, si hay evidencia de un síndrome que sea evaluable a través de cariotipo, a través de microarrhegos, a través de estudios de metilación, se harían esos estudios que todo está en el área de genética, con quienes nos apoyamos muchísimo. Ellos nos ayudan mucho con el enfoque de estos pacientes de talla baja idiopática para poder definir si realmente en el trastorno de esa talla baja idiopática hay una causa genética subyacente. Y ahí viene la importancia de la medicina de alta precisión. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en este flujo grama, cómo si encontramos proporciones anormales, hay que hacer evaluación esquelética detallada. Si hubo un tamaño pequeño al nacer, hay que enfocarlo como un pequeño enfadalaje estacional. Si hay alteraciones físicas en rasgos dismórficos, retraso en el neurodesarrollo, que nos lleven a pensar en una causa sindromática, hacer los estudios cromosómicos y las cosas genéticas específicas de cada caso. Pero si todo esto está ausente, si el niño se ve aparentemente normal, hay que descartar trastornos nutricionales, descartar trastornos endocrinológicos. Y si a pesar de eso él persiste con la talla baja, habría que pasar entonces a esta etapa avanzada de los análisis donde vemos distintos genes que pudieran estar encaminados hacia ese factor como subyacente en esa talla baja, entre comillas, idiopática. Como ven, la talla es un rasgo poligénico. Hay más de 700 genes implicados en talla baja. Entonces, definir rasgos como compatibles con formas monólogicas, un ejemplo que es muy común. Y ya las variantes más raras puedan tener un efecto mínimo sumatorio que dependiendo del tipo de las mutaciones que se representan y sus frecuencias alélicas van a llevar, inclusive a compromisos en centímetros, un resultado de talla baja final. Miren, por ejemplo, el Genshox. El Genshox es un gen muy importante que inclusive se considera como el gen más frecuente de causa monogénica en talla baja que se puede presentar hasta en uno en 2.000 a uno en 4.000 personas, frecuencia que no es despreciable y que dependiendo de las mutaciones y si son homocigotas o heterocigotas, pudiera ser un niño con talla normal versus un niño con talla baja severa. Miren el espectro clínico tan amplio que pudiera tener. Y desde un portador asintomático hasta un paciente con un síndrome de Langer, que es una dispecia estelética muy severa, donde vemos en ese intermedio, en ese espectro clínico, vemos estas alteraciones en la parte de la deformidad de Madelung, que es una alteración en la parte distal del antebrazo y vemos acá al lado derecho un puntaje clínico muy importante. Miren que ahí está la relación brazada-talla o envergadura-talla, por eso es tan importante tener ese análisis antropométrico, porque miren cómo dependiendo de eso, dependiendo también de la relación de talla sentado con la talla, según esos puntajes es que vamos viendo, y según el fenotipo se va sumando puntos para hacerle el estudio molecular del Genshox, que inclusive si sale era positivo, ya es indicación directa de uso de hormonas de crecimiento. Entonces este es un ejemplo de causa monogénica de talla baja, que parte de la clínica, ¿visto? Es una semiología detallada, una antropométrica detallada con su uso de análisis ausológicos que nos permiten definir este análisis de mejor manera. En los trastornos primarios del crecimiento, como les decía, las displasias óseas tienen un comportamiento bastante complejo y amplio y hay muchos tipos de displasias esqueléticas. Como pueden ver, dentro de esas más de 400 displasias que existen, se califican en 40 grupos. Este análisis es bastante complejo, no les traigo esta tabla para que la lean con detalle, solo para que sepan que hay una multiplicidad de causas de displasias esqueléticas, pero también hay enfermedades de depósito que nos llevan a talla baja y que pueden tener, dentro de todas ellas, algunas pueden tener tratamientos específicos. Desde ahí la importancia de poder llegar al diagnóstico de esto para poder tratar mejor al paciente. Las displasias, como les decía, hay más de 400 formas y dentro de ellas puede haber desde talla baja con pérdida de las proporciones corporales hasta una simple talla baja idiopática, sin aparentes rasgos dismórticos ni desproporcionalidad. Es un espectro bastante amplio, donde cuentan múltiples genes y aquí les traigo algunos de los más conocidos, el SHOPS, que ya se los expliqué, que es un factor de crecimiento del cartílago, se los mostré en la diapositiva anterior, pero también hay otros factores que están relacionados con toda esa función del cartílago. Recuerden que les decía que el cartílago es el estructuro en crecimiento, precisamente en toda esa fisiología del cartílago de crecimiento están interactuando todos estos genes que cuando están alterados nos llevan a distintas manifestaciones. Muchos de ellos cuando están en homocidosis nos dan displasias óseas muy graves con talla baja y disarmonía corporal, con desproporción de los segmentos, mientras que los que están en heterocidosis puedan ser formas menos extremas de talla baja que inclusive sean armónicos o mínimamente disarmónicos y pudieran pasar de saber desapercibidos y ser etiquetados como una talla baja idiopática que realmente no lo es. De ahí la importancia de este análisis. Entonces, la invitación es a que hagamos una semiología muy detallada, la usología, el análisis de la curva de crecimiento, revisemos los niños detalladamente, una historia muy completa y este es un mensaje para ustedes para llevar para la casa. ¿Cuáles serían las indicaciones de pruebas genéticas en talla baja? Un fenotipo que sugiera una causa genética o una asociación sin normática. Aquí resalto, por ejemplo, el síndrome de Turner, no lo olvidemos, toda niña con talla baja hay que hacerle el pariótipo así no tenga alteraciones dismorcológicas en su fenotipo. También están otros síndromes como el síndrome de Nuna, el síndrome de Russell-Silver, muchos otros síndromes, la lista es interminable, me quedaría acá hablándoles de todos, pero es como si ven dismorfia, si ven retraso en el neurodesarrollo, piensen que esa talla baja tiene una causa genética. Otras serían formas familiares de déficit de hormona de crecimiento o tener una talla baja grave por debajo de menos 3 desviaciones estándar, tener la desproporcionalidad que les expliqué como sospecha de displasia o el niño que haya sido pequeño para la vez estacional y que no haya tenido un adecuado reactapaje, que siga persistentemente bajo, habría que pensar también en el estudio de causa genética de talla baja. ¿Y por qué hacer este estudio? Porque es que hay tratamientos específicos. Si bien la hormona de crecimiento ha sido el tratamiento, digamos, que ha predominado en los últimos 30 años como manejo para las distintas causas de talla baja y que están aprobadas a nivel mundial, estas 8 causas que vemos acá, pero que por encima en Colombia tenemos es estas primeras 5, el déficit de hormona de crecimiento, el pequeños estacional, el síndrome de Turner, la enfermedad renal que trae Willy. Aún así, miren que aquí, por ejemplo, está la proinsuficiencia del Genshox como una causa de talla baja que puede ser tratada con hormona, el síndrome de Nuna y algunas causas de talla baja y de patria, aunque es un tema controvertido dependiendo del estudio que se haga. La mecasermina es un tratamiento que se da para reemplazar la IGP-1 de forma recombinante en casos de deficiencia primaria de IGP-1 o insensibilidad de la GH y miren que hay otras condiciones inclinsecas del crecimiento como la fondroplasia, la mucopolisacaridosis, los raquitismos que ustedes ya vieron con Richard y la hipocosfatase que tienen tratamientos específicos y que debemos diagnosticarlos oportunamente para poderles dar ese tratamiento que ellos requieren e incluso de mejorar su pronóstico a nivel global. Les agradezco mucho por la paciencia y por estar todavía conectados. Muchas gracias.